Iquitos es la ciudad más grande que tenemos en la selva y aunque turísticamente hay muchos otros lugares hermosos en el resto del Perú Iquitos para mí y para muchos siempre va a ser la ciudad más seductora de toda la Amazonía parece increíble pero en época de lluvia es imposible andar así como nosotros por aquí ¿por qué? porque todo el barrio de Belén se llena de aguas en el pasaje Paquito es donde se hallan todos los puestos de, ¿cómo llamarlo? medicina naturista, bebidas afrodisíacas y tónicos para cualquier carencia a ver, corre ¿ah? ahora la prueba de fuego, los famosos gusanitos que dicen son nutritivos ¿se animan o no? ¡está rico! este es sangre de grado, es cicatrizante la selva nos da un baño de vida no se pierda esta semana, reportaje al Perú ¡me saludo! Gracias por ver el video.